Bienvenidos amigos, comenzamos el repaso del mundo del fútbol, como siempre lo hacemos aquí en Cineport TV y a todo vapor. Gimnasia se entrena, piensa en San Lorenzo y en lo que será su vuelta al Estadio del Bosque. Para ello Saba trabaja en el equipo, busca variantes, no solo en la defensa con un cambio obligado, sino también en el mediocampo y en el ataque. El técnico piensa en los goles, lo que le falta a Gimnasia desde hace tres fechas y la sorpresa es un pibe de la quinta que empieza a entrenar con reserva. Lo están siguiendo, si mete goles, meterá presión. Bernardi tiene todo listo para jugar mañana frente a Huracán a partir de las 7 de la tarde en el Palacio Tomás Aduco por una nueva fecha de esta Superliga Argentina. Ocho modificaciones, cambia más de medio equipo, los únicos que se mantienen son Mariano Andújar, Fernando Zucchi y el chico, el tucumano Lucas Diarte. Independiente falló en el último disparo, fue el penal, el décimo, el que lo privó de un nuevo título, la Recopa Sudamericana, quedó en manos de gremio. El empate 1-1 en la ida, el 0-0 en la vuelta, el alargue y la definición por penales. Una circunstancia en donde Independiente volvió a fallar con una expulsión temprana, lo mismo que le había pasado en el partido de ida. Deberá hacerme a culpa aquellos jugadores que se fueron expulsados o en la actuación colectiva, lo deja bien parado, pero sin un título. ¿Y el brujo? Escándalo en Uruguay, un robo a mano armada contra Banfield. Si hubiese sido River o Boca se estaría hablando mucho de esto hoy, pero es Banfield. Un penal no cobrado clarísimo a Nicolás Bertolo, que lo privó el equipo de Sur de Gran Buenos Aires de quedarse con la clasificación. De esta manera, el que pasa es Nacional, que sobre el final metió un gol y se quedó con el triunfo por 1-0. Y ahora será el rival del debut de Estudiantes, el próximo miércoles 28 de febrero a partir de las 7 de la tarde en Uruguay. Hasta allí lo más importante del mundo del fútbol, a esta hora y en este día. Para mucha más información, análisis y estadísticas, ¿dónde deben meterse, Lucho? www.cielosport.com, las 24 horas, los 365 días del año.